Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas sean todas ustedes al canal, gracias por acompañarme en otro nuevo video y mil disculpas por no subir contenido en algunos días ya, pero creo que más de 15 días que no he subido video, más de 15 días creo, pero he tenido algunos problemas amigas que me han impedido hacerlo. Y también porque sinceramente no he tenido tiempo porque ha estado la lluvia todas las tardes, entonces me impide el grabar porque no se oye bien, se ve feo la calidad y bueno aproveché el día de hoy para grabar porque hoy salí un poco tarde, salí un poco temprano en que fui a hacer unas diligencias y dije voy a aprovechar a grabar, a hacer este video. En este video les voy a estar compartiendo amigas el cumpleaños de mi hija, mi hija mayor, mi hija de 26 años, ya está grande mi hija, pero su papá la agazajó, primero se la llevó de vacaciones, él tuvo dos regalos, primero el papá le regaló, pues salió, se fue con ella, se fueron a Cacún y después yo este fin de semana pues también le festejé a ella, la llevé a un balneario, la invité al cine y otras cosas con sus hermanos obviamente. Nos la pasamos muy bien, así que el fin de semana estuvimos en la ciudad de Mérida, disfrutamos mucho, paseamos, nos divertimos, a mí me encanta la personalidad a Mérida, pero teníamos que hacerlo porque fuimos a ir a almorzar, bueno nos divertimos mucho y fue por el cumpleaños de ellas. Les voy a estar compartiendo videitos y fotitos en el video del día de hoy, pero antes amiga, en este video pues va a ser de limpieza porque si ustedes vieran cómo está mi cocina, porque ayer que llegamos de viaje pues no hice nada, llegamos como a las nueve y pues ya llegábamos cansados y pues ella preparó este en el almuerzo del día de hoy, ya lo estuvo preparando porque yo estaba trabajando y pues la casa sí está bien fea. La cocina más que nada, porque está limpia la casa, pero la cocina parece que explotó, entonces el video del día de hoy va a ser un video de limpieza, así súper rápido amigas, les muestro cómo está al principio, cómo queda al final cuando esté limpiecita y ya les muestro, les comparto videitos y fotitos del día de su día de salto de mi hija, que sí no compramos pastel, pero nos divertimos mucho. Así que bienvenidas sean todos ustedes, muchas gracias por regalarme algunos minutos de su tiempo y vamos a comenzar. Bueno chicas, les muestro que la cocina pues sí está muy muy sucia, muy desarreglada, tengo que desde barrer, trapear, ¿qué haces escondida allá? O sea, ¿qué haces allá? Bájate, bájate, no vean ese envase, no lo vean porque esto no es bueno para ustedes, para nadie, pero pues llegábamos de viaje y teníamos sed y no había otra que comprar un refresco. Bueno, aquí como ya terminamos de almorzar, pues ya los perritos, los gatitos pues andan esperando, ya les dimos croqueta, pero no se van, aquí se quedan, hasta que ya quede limpia la cocina pues ya se van ellos. Así que vamos a darle una limpieza, este, profunda, bueno no tanto a profundidad, pero para que vean ustedes el resultado final, de cómo está ahorita y cómo queda al final. Así que vamos a comenzar. Tengo que decir algo, amigas, y es que por fin se pudo componer, jejejeje, en donde se daban los trastes, la taja y también les pido mil disculpas por mis fachas, pero acabo de llegar y la verdad que no, pues cuando uno llega de trabajo, lo que quiere pues es andar así como que muy relajada, no vestida, no maquillaje, porque pues uno está todo el día así y andar así en la casa como que también estresa un poquito. Bueno, a mí de mi parte así me pasa, no me gusta andar así en la casa, pero quiero en el trabajo y ya cuando ya me cambios. Y bueno, vamos a empezar a lavar los trastes, que sí son bastantes, es caro, por eso les dije que, por eso les digo que me disculpen por las fachas en las que me pueden encontrar, porque sí ando muy fodonga, pero pues nada, que no se arregle con un baño y un arreglate después. Bueno, vamos a empezar a lavar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!